Laura Orlando No, yo vengo filmando Esta es la de Sir Gullig Voy a filmar a Elio con su lechón Esta es la mía, la de Sir Gullig, la que yo tengo igual que la tuya Como le gusta a Nilce, así Me encanta, sí, muy bien, Elio La verdad, un super asador, por Dios Bueno, para qué voy a sacar el plano de Raquel Sacándole al asador Mirá lo que es el lechón Acordete Mateo que te puede salpicar la grasa Que está muy saliente Sí, esta es la tuya ¿Es la pantalla grande? Sí, la estoy usando Para sacarle el asador acá Porque tiene el plastiquito Qué grande el asador, por favor Mira lo que es que La cortaste la palta ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? A ver, Enzo Enzo A ver, estirá el bracito Pónemelo, presuntamelo Muy bien, ahí Espectacular Un poquito, ya que le serviste Y después de comer Está Y si compartimos Compartimos Y Bruna No, no No, no No, no A ver, enzo Bueno, dame que se ve un poquito Ay, porque cuando son aquí medio platitos Que de poco comer El azúcar que tiene medio vaso de coca Ya está Igual con el tema con el pan Bien, pero esto va a salir en la tele Lo vamos a colgar en Youtube al lado de Guandanara Que se llenaron y no se alimentaron nada Nada Claro El de Guana Guana Nara Ah Mira Era un chiste Esta es mi tacita Ah, después pasó a tomar ese poco Ah, por Dios, pero está para acá El asador está Si le gustaba el toro Y me quería dar la toca Ah Era lo mejor Sí Sí Es un poco Es un poco Para Laura Muy bien Acá tenemos un cliente, ¿no? Hola, Tuti Tuti No, 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 no ¿Y ustedes dos? ¿Dónde estaban? ¡Confiesen! Haciendo macro